Música Lo que queremos con esta convocatoria no es, hay que dejar claro que no es una convocatoria de los candidatos coagulativa, sino es una convocatoria abierta y ética. Todo lo que no se encuentra regulado en la distribución electoral, a través del pacto ético-electoral, se va, mejor dicho, a transformar y poder regularlo. El pacto ético-electoral esta vez tiene nueve compromisos. Los candidatos a regionales van a tener nueve compromisos de los cuales van a tener que suscribir. Entre ellos, tenemos considerar los valores y principios democráticos como guías fundamentales. El segundo, promover la participación efectiva de nuestros afiliados y de los ciudadanos y ciudadanas durante el proceso electoral. El tercero viene ya en la campaña con debates programáticos. Va a existir un debate electoral que se va a realizar en el mes de septiembre con los trece candidatos, promovido por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué fecha? Todavía no tenemos la fecha. Primero es la suscripción del pacto ético. Es por eso que se le está invitando, convocando a todos los candidatos a suscribir este pacto ético. Tenemos tres organizaciones en políticas que han presentado su candidatura. O sea, cual sea el estado, es la presentación en la que se encuentran que todos tienen. Porque al final todos están haciendo campaña. Así que todos también tendrían que suscribir este pacto ético-electoral. Tenemos también cuentas claras, que es presentar todas las campañas electorales ante la OMP. Generamos mecanismos, los mejores mecanismos que más correspondan para evitar recursos que provengan de actividades ilegales. El séptimo es, va a haber un tribunal de honor. Que si bien el tribunal de honor se va a encontrar en la ciudad de Lima, pero se van a recibir a través de nuestros coordinadores de acciones educativas todas las quejas que existan de todas las organizaciones políticas que han suscrito este pacto ético-electoral. El octavo es el buen gobierno, que es el resultado de elegidos, como comprometemos a conducir con honestidad nuestros actos, especialmente aquellos que se vinculen a la administración. Y el noveno, que es uno de los principales, es la aceptación de los resultados electorales. No aceptar los resultados que provengan de la voluntad popular, señores, porque el pueblo es el que elige a los ciudadanos, a los candidatos. Entonces, en marco de esto, se va a llevar el día viernes a horas 5 de la tarde, en el Hotel Río Verde se va a llevar a cabo la suscripción del pacto ético. A través de ustedes, hacemos la convocatoria abierta a todos los 13 candidatos al gobierno regional de Piura. Y por favor, también están invitados todos ustedes los medios de comunicación, igual estamos cursando ya las invitaciones. Es muy importante resaltar que cada candidato solo está invitado más dos personas más. Aunque puede ser su personero legal, el secretario de la organización política, o el presidente o el fundador del partido político. ¿Quién ellos elijan? No puede ir otro candidato. No. ¿Dónde quieren dejar? ¿Portátiles tampoco? No, portátiles no. No a las portátiles porque solamente es una ceremonia de suscripción. ¿Y podrán importar sus... ¿Distintivos no? Porque tiene que ser totalmente transparente y no haber ningún tipo de proselitismo político. Si van con algún distintivo, no entrarán. No. Tiene que ir... Este... Con la rapa más formal... Lo más formal... Es un acto formal. El pacto ético es un acto formal que le va a servir esto a la ciudadanía electoral. Digamos que el programa Voto Informado, que es donde nació el pacto ético electoral, este tiene... Este es un lineamiento, ¿no? Y estos lineamientos ya se han venido dando en varias oportunidades. Desde Lima lo hemos tenido desde el año 2005 a 2006, y se han venido el pacto ético electoral. Pero esto no se cumple en algunas ocasiones, en algunos años no se ha cumplido este pacto ético. ¿Hay alguna sanción para que se incumple? La sanción es una... No es una sanción como la diga coercitiva, es una sanción de honor, una sanción moral. Saldrá este... El tribunal de honor es el que va a medir todas estas denuncias o quejas que haya solo entre los 13 participantes. Hay que hacer la salida que es la elección regional la que estamos mirando, no la elección municipal. Sí, señora. Apenas, pues, formuló la apelación. Nosotros elevamos, lo hemos remitido a Lima por avión. Y tenemos que esperar que regrese el expediente. ¿Cómo vamos a...? Nosotros ya nos ha llegado dos, tres resoluciones, pero ¿qué hacemos si todavía no llega el expediente? Entonces tenemos que... Pero sin perjuicio, digo, tenemos copia del expediente, nosotros estamos viendo si ya cumplen como ingresa a calificación, estamos viendo si no tienen otra observación, porque no se trata de... No lo vamos a... ¿Cómo sea? Porque tenemos que calificar la solicitud, ¿no? Entonces estamos en ese proceso. Apenas llegue... Tenga por seguridad... Apenas nos lleguen los expedientes del Lima, que el Lima también nos remite a veces por avión o otros medios, ya se escapa a nosotros, ¿no? Las resoluciones van a salir.